Amigos, acaba de ganar Boca con mucha angustia, ¿cierto? en el final, sobre el cierre del partido. Si tenía que hacer un gol Boca, lo tenía que hacer Merentiel. Justicia propia, porque Merentiel ya es el goleador de Boca con 15. Merentiel se ganó el uruguayo, uruguayo que esperaba a Cavani, que todavía no llega, que se resiste porque Cavani sigue estando lejos del gol, aunque hoy tuvo un cabezazo potente en el primer tiempo, en un centro de Sarachi, de su compatriota, Sarachi jugó un buen partido en Boca, pero lo que se le niega a Cavani lo consigue Miguel Merentiel. Una doble pared, el penal de Chico Balci, un pecado de juventud en el cierre. Niels le falta mucho gol al equipo del gringo, entró May y tuvo sus chances, una tapada por Chiquito que termina pifiando, Recalde está lejos del gol, aunque en el comienzo del partido a los 4 minutos, da un rebote corto Sergio Romero y le quita la vista a la pelota el paraguayo Recalde. Panchito González entró en el segundo tiempo, no era para jugar de arranque. Panchito, estas son las dudas, Boca en algún momento le dio la pelota a Iván Gómez, ni un se adelantaba, ni a ratos, pero es un equipo que se desnuda, el de Heinze seguirá el gringo, parece que no, por su falta de gol. Y Boca, hay quien le cuesta todo, que todavía está con las heridas abiertas de la final del Maracaná, una semana pasó de ello, empata en la cancha de San Lorenzo, pudo ganarlo y hasta perderlo, y hoy fue todo muy forzado, muy cuesta arriba. Más allá de que Merentiel tiene un tiro de media distancia, más allá de que Bullaude encontró buenos momentos para generar recursos y generar juego, pero terminó cansado, terminó lastimado Cavani, terminó desgastado el polo barco, que son los generadores de juego. No jugó bien Paul Fernández, hoy el mediocampista central, arriesgó en la formación inicial, error, pero todavía no tiene formas este Boca, juega como puede, no juega con lucidez. Tiene en el horizonte, para clasificar por tabla anual a la Copa Libertadores, debe ganarle a Bodo y Cruz y depende de otros resultados, depende de la caída de Estudiantes de la Plata, de San Lorenzo, que hoy ganó, depende de un montón de factores para intentar meterse en la Copa Libertadores del próximo año. Pero en el horizonte necesita recomponerse como equipo para el 22 de noviembre enfrentar a Estudiantes de la Plata en la semifinal de la Copa Libertadores, que ese pareciera ser el objetivo y la bala que le queda a Boca en lo que queda para jugar a Libertadores que viene. El equipo a los tumbos, pero hoy se destacaron Figal, Sarachi, ante la ausencia de Fabra, le dio profundidad al equipo, al víncula que es casi el héroe en este lío de Boca, porque es el más aplaudido, porque es el que hizo los goles en la Libertadores del Boca finalista y porque es impasable. Ustedes se dieron cuenta que al víncula no lo encara nadie y aquellos que lo encaran terminan perdiendo los duelos. En el segundo tiempo ingresa Saralegui por un apagado Medina, anodino Cristian Medina, que bajó pronunciadamente su nivel. Es de los más afectados, Medina, de los chicos de Boca. Hoy no tuvo a Alec y Fernández, que está lastimado y está colegiando. Boca llega a este cierre de Copa de la Liga como puede. Aspira a clasificarse por tabla anual. Necesita ser un equipo más rotundo y más contundente, porque hay algo que llamó la atención poderosamente del Boca del Primer Tiempo. Le costó asumir el protagonismo del partido. Le cuesta imponer condiciones per se. Más bien depende de las dificultades del rival, de las limitaciones y las carencias del rival, que hoy como News los tuvo y le perdonó la vida, le dio el final del partido para que Merentiel, insisto, en esa doble pared con Javier Sararegui alcance el penal. Un penal ejecutado como pudo, porque le adivinó la intención hoyos, casi se la tapa, pero le dio con tanta potencia que la terminó metiendo y creo que por primera vez reciben Uruguayo. Uruguayo nunca antes, Merentiel, había sido tan ovacionado. Qué bomba, metió de media distancia como en el Maracaná, muy cerca del palo. Boca tuvo mejores chances en el primer tiempo y en la segunda parte. Ahora, ¿cómo son gestadas esas ocasiones y esas chances? ¿Cómo puede? A los empujones. A veces, forzadamente, el juego todavía no fluye, tiene que encontrar un mediocampista central. Paul no lo es. El equi, tal vez lo sea, Campuzano entra en el final para equilibrar un poco. Buen rendimiento del chico Anselmino, que hoy jugó en lugar de Valentini, pero terminó también lesionado, lesionado cuesta. El físico está ahí. ¿Qué le habrá pasado a Cavani? Se encienden las alarmas en Uruguay, convocado por Bielsa, de Argentina. Juega con Uruguay en esta cancha el próximo jueves, pero difícilmente Cavani, con la molestia que arrastra luego del partido de hoy, donde él mismo pidió el cambio pasadito los 20 minutos para que ingrese Benedetto, un Benedetto que tiene una chance y un remate y la tira afuera. No está de todo fino, Benedetto. Boca tiene pronunciadamente en un bajón a Cavani y a Benedetto. ¿Te imaginas si no tuviese a este Benetiel? ¿Quién hace los goles en este Boca? Porque el juego del colo barco es discontinuo, a veces se enciende, a veces se apaga, a veces regala la pelota en propio campo, generando ataques del rival. Pero Figal con todo su nivel, hoy Chiquito Romero que había empezado mal, terminó recompuniéndose, tapándole a May una buena chance para el equipo rosarino. Bueno, ¿hacia dónde va este Boca? Pide, por favor, que termine el año. Ahora, tiene mucho por jugar todavía. Tiene una final en Mendoza frente a Godoy Cruz para intentar la heroica. Si Boca empataba hoy, quedaba afuera, literalmente, de la Copa Libertadores por tabla anual. Ha sido una jornada donde ganó estudiante de la plata y San Lorenzo le ganó más temprano de Defensa y Justicia. Y Godoy Cruz juega mañana frente a Sarmiento. Ah, y Central le ganó a River. Entonces, sus rivales directos ganaron. Boca hizo lo propio en el final. En la agonía del final llegó el gol de Merentiel, en medio de un clima político, por supuesto, con los hichas de Boca todavía cantando aquí, o al menos el grueso de su barra. En un rato, después de esta reacción, no se pierdan en mi canal de YouTube un panorama político con Junito Pabone. Julio Pabone, del show de Boca, le va a contar todos los detalles de cómo está el mapa político de Boca y la madre de todas las batallas entre Riquelme y Macri. Porque también a la cancha le impacta todo el clima electoral que se vive en este club, donde dicen que votarían hasta cerca de 80.000 socios de Boca el 2 de diciembre. Mientras tanto, Boca necesita recomponerse, necesita encontrar sus mejores niveles. Errón hace lo que puede y estos futbolistas juegan como pueden. Con el lastre demasiado de un equipo al que le cuesta mucho producir juego, que le cuesta mucho tener pase hacia adelante, que le cuesta mucho tener profundidad. Hasta hubo demasiado enojo con Paul Fernández cuando buscaba reiniciar con pase hacia atrás. El hincha de Boca quiere un equipo más directo, más agresivo y con más vigor en ataque. Por eso digo que el partido en el final estaba para quien hiciera el gol. Llegó al penal la falta de Balzi para el gol de Merentiel. Pero pudo ser de Newell's también, pudo ser de Newell's. El tema es que a Newell's el gol no le sale tan fácil como Boca. Casi que el partido los describe a ambos, los determina a ambos. A Boca, el gol, si no lo hace Merentiel, no le sale. Y a Newell's con Recalde, con Ferreira que fue reemplazado luego y no jugó un buen partido. Con May, el gol le sale muy poquito. A la Lepra que está incluso hasta lejos o sin chances de clasificar a la Copa Sudamericana. Ha sido una muy floja temporada de la que se esperaba mucho más del Líos de Heinzel. De Boca, esto. Sangre, sudor y lágrimas. Ganar como se puede. El fútbol deberá esperar. El fútbol o el campeonato para Boca en la Argentina. La Liga pasada y esta Copa de la Liga ha sido un tormento. A veces porque la resignaba por la Copa Libertadores. Y ahora, cuando tiene que abocarse de lleno, el equipo luce espeso y el fútbol no le sale con tanta fluidez. Amigos, reaccionamos desde aquí desde la bombonera para Boca 1, ni un cero. Merentiel, ¿qué opinan de él? Merentiel, Figal, Sarachi. Para mí, los mejores de Boca. Como ahora vieron, los leo aquí abajo. ¿Le alcanza a Boca para clasificar por tabla anual a la Copa Libertadores? ¿Puede este equipo ir a Mendoza y ganarlo? Y de cara a la Copa Argentina. ¿Lo ven candidato en un mano a mano con estudiantes de semifinales del 22 de noviembre? La seguimos. Si les gusta ese video, a darle pulgar para arriba. El algoritmo de YouTube lo muestra mucho más. Les mando un abrazo grande. Reaccionamos como siempre en los estadios donde transmitimos fútbol. A suscribirte a mi canal, Hugo Barazones. Les mando un abrazo.